Música Prefiero lo salado, lo dulce no me llama Prefiero lo dulce porque me gusta más, mucho más rico, digamos, para mí, para mi gusto Los dos, los dos por igual Soy dulcera, me encanta, que se, algo de chica me encantaba Lo salado, es más rico, tiene mejor sabor, me gustan los fiambres, los quesos, el asado Música